Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla aquí Fabiola Cuevas, transmitiendo para Radio Esencia, en esta sección de Desansiedad. Y el día de hoy, el tema es cómo superar el miedo a estar solo o a estar sola. Y hay dos formas de ver este miedo. Uno es el miedo a estar solo en la vida en general, o sea, como quedarte sin pareja o sin familia. Simplemente miedo a la soledad, o sea, de tener esa necesidad de estar acompañado por alguien más. Y por el otro lado, el miedo a estar solo en momentos específicos en los que tienes ansiedad. O simplemente el encontrarte en momentos solo y sentir ansiedad por eso. Creer que estar solo es peligroso. Y de cierta forma las dos se parecen y vas a ver que seguramente lo que te voy a platicar te ayuda para la otra. Porque me voy a enfocar específicamente en el miedo a estar solo en momentos específicos. No tanto como solo en la vida, o miedo a la soledad en la vida, a quedarte de viejito ahí abandonado en una silla, en un asilo. No tanto como solo, sino más bien estar solo en los momentos, en momentos específicos. Y pues obviamente que al tener miedo a estar solo en momentos específicos, le tenemos miedo a estar solos en la vida. O sea, si no le tenemos miedo a estar solo en un momento del día cotidiano por miedo a tener alguna crisis de ansiedad, pues no le tendríamos miedo a estar solos en la vida. Entonces por eso me voy a especificar en el momento, ahora sí que especialmente hablando de cuando tenemos ansiedad. Y vamos a ver primero, pues, las causas o un poquito interiorizar en el tema. Y ya después las recomendaciones para superar este miedo. Obviamente, pues de repente, ya sabes, te recomiendo ejercicios en el transcurso de la plática. Y pues bueno, yo espero que esto te ayude mucho porque, pues, obviamente que es un tema que yo también por ahí ya pasé. Y de repente, claro que vuelve a aparecer en momentos específicos. Pero digamos que cuando tienes ansiedad, crees que eres inválido en cierta forma. O que no tienes la capacidad de cuidarte a ti mismo. Y obviamente que esto es equivocado, ¿no? Tenemos toda la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. E inclusive mucha gente me ha dicho, es que es impresionante como cuando se presenta la necesidad de que yo cuide a alguien más, a pesar de que tenga ansiedad, lo logro super bien. Entonces sí soy capaz de cuidar a alguien más. Sí soy capaz de enfrentarme y de resolver. Ver si soy capaz de responder ante una emergencia, por ejemplo. Pero si se tratara de una emergencia personal, ahí es donde creemos que no tenemos la capacidad para enfrentarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos punto por punto viendo de dónde viene este miedo de estar solo. Y básicamente viene de creencias, creencias aprendidas. Las creencias aprendidas vienen de experiencias pasadas. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una experiencia en la que estando sola se despertaron mis, ahora sí que mis demonios o mis monstruos internos y me empecé a sentir muy mal. Y lo primero que hice fue correr y pedir ayuda, pues interioricé la creencia de estar sola es igual a peligro, ¿no? No debo de estar sola, debo de evitar a toda costa estar sola porque es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando lo estuve me sentí mal. Eso puede ser, por un lado, de dónde viene la creencia de que estar solo es peligroso. Por otro lado, si nos vamos más, 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 más atrás, puede ser que de bebés o de muy niños experimentamos algún momento de abandono de nuestras figuras paternas o maternas. Si eres mujer, probablemente materna, y si eres hombre, probablemente paterno. Si experimentaste este abandono, que también puede ser del otro lado, pero casi siempre va en esta línea. Si experimentaste tú ese abandono, dentro de ti se pudo haber generado la creencia de que estar solo significa sufrir porque experimenté un momento de sufrimiento al ser abandonada o abandonado. Entonces, si tú en tu infancia tuviste un momento de abandono donde sufriste, digamos que ahí fue donde sacaste el pegamento y dijiste estar solo es igual a abandono, es igual a sufrimiento y debo de evitarlo a toda costa. Otro momento en el que se pudo haber generado una creencia todavía un poco más inconsciente o guardado en nuestra psique es cuando experimentamos la ansiedad por separación, que esa se da alrededor de los dos años. La ansiedad por separación es cuando tú te das cuenta que estás separado y separada de tu mamá, porque los primeros años de vida nuestra mente funciona como que te sientes uno mismo con tu figura que te está cuidando. Entonces, si tú experimentas esta ansiedad por separación difícil, si no recibiste el apoyo necesario, si al contrario se te obligó a estar separado, si se te decía ya no llores, quédate en tu cuarto, o este, si no fuiste entendido en estas necesidades y no superaste esta ansiedad por separación, por la cual casi todos, bueno, pues la teoría dice que todos pasamos por ahí, entonces puede ser que a los seis años volviste a experimentar algo de ansiedad, después en la adolescencia y ahora en tu vida joven, adulta. Y todavía un poquito más, más atrás, más atrás, si tú de bebé recién nacido o a los primeros dos años de tu vida, experimentaste que estar solo era peligroso, y aquí te va algo muy importante, que es que nosotros cuando éramos, ahora sí que cavernícolas, pues no nos separábamos de nuestros bebés, porque realmente un bebé separado de su mamá o de su papá estaba en peligro, o sea, de verdad, antes no había camaritas que pudieran ver de la cueva de al lado que todo estaba bien y el león no venía por ahí, no existía eso, entonces la mamá cargaba con el bebé para todos lados y se lo llevaba al trabajo y se lo llevaba a cosechar y se lo llevaba al río y a todos lados, dormía con ellos y así. Entonces, en nuestro cerebro muy primitivo, que es donde, pues donde está la raíz del miedo y donde está la raíz del enojo y donde no tenemos conciencia cognitiva, por así decirlo, tenemos interiorizados como bebés que estar solo es peligroso y por eso cuando dejas a un bebé en su cuna y te sales del cuarto empieza a llorar. Obviamente que no quieren, porque no es que no quieran y te estén manipulando o chantajeando, es que en su cerebro aparece la alerta, ¿no?, de solo igual a peligro, porque así lo hemos desarrollado y así fue como sobrevivimos. Entonces, si aún así, así, digamos, a ti se te fomentó mucho, lo cual no te la tomes muy personal, porque fue una moda y ha sido una moda hasta el día de hoy, de los niños en su cama y en su cuna y en su cuarto y les ponemos su camarita y su cosa para que los pueda escuchar en el mío y todos tranquilos y felices, ¿no? Y llega un punto que obviamente que el niño o el bebé se acostumbra, ¿no? E inclusive el método estívil que dice que lo dejes llorar, pues sí, pero lo dejas llorar y va a dejar de llorar, pero no porque dijo, ah, ok, llorar no es bueno para mí y ya veo que mis padres están al lado y llorar no sirve de nada. Ya que aprenda a hablar, les diré lo que siento. No, dejan de llorar por, digamos, se rompe la confianza básica en el mundo, en los papás, y simplemente se rinden. Entonces, si yo experimenté muchas de estas cosas y en mi interior llegué a la conclusión que estar solo o estar sola es peligroso, pues obviamente que en mi vida adulta, al estar sola, mi memoria celular, mi memoria muscular, mi sistema de alarma instintivo se va a aprender. Entonces, lo primero que te pido que hagas es que saques una hojita, un lápiz, y si quieres ahorita nada más escribe para que después lo hagas bien, ¿cuáles son las creencias alrededor de estar solo y estar sola? O sea, estar sola para mí es igual a, y déjate que salga todo lo que te fluya, ¿no? Estar sola es igual a sentirme abandonada, rechazada, es igual a sentirme en peligro de que alguien se meta a mi casa, es igual a peligro de que si me siento mal no tengo quien me ayude. Cualquiera que sean las creencias alrededor de estar sola o solo, primero identifícalas, identifícalas para que esas sean las creencias que vas a ir enfrentando. Y por otro lado, desmintiendo, perdón, quise decir. Y por otro lado, ¿cuáles son las creencias alrededor de estar acompañado? Estar con alguien más es igual a seguridad porque pueden responder por mí, seguridad porque me siento, me distraigo. ¿Cuáles son tus creencias y por qué te gusta estar con alguien más? ¿No? Eso también, también es muy importante. Y entonces ahí empieza a ver cuáles son las irracionalidades o las mentiras que te estás diciendo. Simplemente para crear conciencia. Acuérdate que casi siempre los primeros pasos en la recuperación es crear conciencia y aceptar y decir, ok, tengo interiorizado en mí estas creencias. Y si ya es algo a nivel muy celular y fue de bebé y ni te acuerdas y no hay quien lo confirme y todo eso, pues vas a ver que es el... Ahora sí que el chiste va a ser desprogramar esas células y esa memoria muscular y esa memoria instintiva en ti y reafirmarte que puedes estar a salvo estando contigo mismo porque ya eres adulto, ¿no? Quizás de niño o de bebé sí fue esa tu realidad, pero ahora se trata de que tú como adulto te cuides a ti mismo. Y esto me lleva al segundo punto de cuáles son las causas de miedo a estar solo. Entonces la primera causa es creencias que tenemos alrededor de estar sola, solo o estar con los demás. El segundo punto es nuestro queridísimo y amado niño interno. Si bien ya lo sabes, tenemos todos con nosotros un niño que llevamos dentro, el cual si se quedó con algo inconcluso nos lo va a hacer saber en nuestra vida adulta. Este niño interno o esta niña interna se activa en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Y casi siempre se activa en los momentos en los que tenemos que tomar responsabilidad sobre nosotros. Entonces, si yo tengo que hacer algo que implica ser responsable de mí y a mi niña interna no le parece, va a empezar a hacer berrinche, victimizarse o llamar la atención de los demás, haciendo uso de lo que se le ocurra y de lo que se le ponga enfrente. Yo voy a pensar que soy yo como adulta haciendo esas cosas, pero no. El nuestro niño interno es ese. Tú piensa, ¿qué hacen normalmente los niños alrededor de los dos años? Que es precisamente la ansiedad por separación y que todo mundo dice los terribles dos, ¿no? Pues haces berrinches, bataleas, buscas la forma de llamar la atención de tus papás. ¿Por qué? Porque no quieres estar solo. Entonces, de cierta forma, lo que estoy muy segura que has estado haciendo, si tienes este miedo de estar sola y solo, es actuar como niña y como niño, buscando esa protección en los adultos de tu alrededor, dejando de ver que tú también eres adulto y que podrías cuidarte a ti mismo. Pero, como crees que no puedes, como desconfías de tus fortalezas, como quizás no sabes cuáles son tus fortalezas y quizás te sucedió algo desagradable estando solo, pues crees que los demás sí te van a poder proteger. Lo curioso aquí, si te das cuenta, es que estuviste solo, se sintió muy feo, pero al final del día sí pudiste. Esto, claro, si no corriste a urgencias o a la casa de la abuelita o le hablaste a tu pareja para que llegara corriendo a socorrerte. Si lo enfrentaste solo, quizás no tengas ya tanto miedo. El problema es que no te dejaste sentir la experiencia o la crisis al 100 y corriste a buscar quien te ayudara. Y entonces ahí es donde llegamos a esa conclusión equivocada de que gracias a que encontré a alguien más o gracias a que alguien más vino a ayudarme, me empecé a sentir mejor. La realidad es que podrías sentirte mejor tú sola y tú solo en esa misma situación, pero no te diste cuenta. ¿Sí ves ese conflicto? Pero bueno, el punto es que el que sale corriendo a buscar a los demás, el que levanta el teléfono a pedir que vengan o el que corre a urgencias, es tu niño interior. Entonces, lo que hay que hacer es asumir a ese niño interior en el sentido de ok, existe, ok, se activa en mí, ok, necesita ser sanado. Y yo como adulto lo voy a sanar. Voy a hacer todo lo que me hubiera gustado que los adultos a mi alrededor hubieran hecho. Lo voy a tratar, le voy a hablar, lo voy a abrazar, lo voy a cuidar como esas personas me hubiera gustado que lo hicieran. Un error es querer que otros lo hagan por ti, porque ¿qué crees? Si no fue en el momento que lo recibiste, nadie más te lo va a poder dar. Y muchas veces vamos por la vida queriendo encontrar ese salvador o esa salvadora que nos dé lo que en nuestra infancia nos recibimos. Y es donde las parejas se convierten en relaciones confusas, ¿no? Donde tratas a tu pareja como tu papá o como tu mamá, o luego tú como mujer lo tratas a él como hijo y luego le pides que sea como tu papá y que te cuide, te apapache, te dé seguridad. Y pues desgraciadamente por eso existe tanto divorcio, porque empezamos las relaciones de pareja por los motivos equivocados. Tu pareja no puede ser tu papá ni tu mamá. Tú tienes que ser tu propia energía paterna y materna hacia tu propio niño interior en caso de que te haya hecho falta algo de esto, ¿no? En la vida real. Y además también hay que reconocer lo que sí recibiste de tu papá y de tu mamá. Así haya sido un gramo o un grano de arroz, recibiste algo y hay que reconocerlo. Porque lo que hace mucho daño es creer que no recibiste nada, que fuiste súper abandonado, que la vida fue muy injusta y ok, supongamos que tus papás te dejaron en la esquina en un bambineto en la puerta de los vecinos. Pues los vecinos funcionaron como tu papá o como tu mamá. Pero lo importante es que reconozcas esa energía materna y esa energía paterna. Por ejemplo, si yo, mi mamá, cuando yo tenía año y medio, enfermó y me cuidaba, reina, la nana, pues recibí esa energía, ¿no? No puedo andar peleada con mi mamá toda la vida porque se enfermó, ¿no? Entonces sí recibí esa energía y el trabajo es reconocer lo que sí recibiste y decírselo a tu niña interior y además volvérselo a dar, ¿no? Entonces esa soledad o ese abandono que hayas experimentado de niño necesitas hoy, como se dice, darte ese confortamiento a ti mismo, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la segunda causa del miedo a estar solo, las experiencias de nuestro niño interior que nos hace llamar la atención de los demás. Otra causa, que obviamente todo esto está ligado y va uno con el otro, pero otra causa es la codependencia. Cuando tenemos codependencia, obviamente que es por nuestro niño interior y por nuestras creencias, por nuestras mismas ansiedades, por nuestro perfil de personalidad, pero bueno, la codependencia en sí hace que se te dificulte mucho específicamente esos momentos en los que la otra persona se va. Yo me acuerdo cuando tenía como mi pico de ansiedad que me fui a vivir a casa de una tía para salir de casa de mis papás, me fui a vivir a casa de una tía, pero mi tía trabajaba todo el día y entonces yo tenía a mi buen novio que obviamente estaba pegado a mí todo el tiempo, pero pues no se podía quedar conmigo en casa de mi tía. Entonces llegaba un momento que se tenía que ir, se tenía que ir de la casa, pero mi tía todavía no llegaba, pero se tenía que ir porque, bueno, vivía del otro lado de la ciudad y todo eso, ¿no? Entonces ese momento en el que se tenía que ir sí era como demasiada angustia y demasiado miedo. Entonces tú revisa esos momentos, si tú sientes que tu mayor pico de miedo es cuando la persona se tiene que ir, ya sabes que se va a ir, y esos 10 minutos o primera hora en la que se va la pasas fatal, lo más probable es que sea por codependencia. ¿Por qué? Porque tú crees que dependes de la otra persona para sentirte bien y para sentirte tranquilo. Y aquí lo que sucede, lo que yo creo que sucede, es que cuando estamos solos, pues no nos queda de otra más que escucharnos, no nos queda de otra más que enfrentarnos a nosotros, no nos queda de otra más que escuchar el silencio y nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, obviamente que queremos televisión, queremos pareja, queremos amigos, queremos música, queremos ruido, queremos distracción, queremos gente a nuestro alrededor, porque no queremos voltear a ver para adentro, porque nos da miedo lo que podamos encontrar adentro. ¿Y por qué nos da miedo lo que podamos encontrar adentro? Porque estamos llenos de tensiones y emociones acumuladas, específicamente los enojos. Entonces, con todos estos pensamientos negativos, enojos y tensiones que llevamos dentro, en el momento que te encuentras solo, aparecen. Y obviamente que al aparecer, pues te da pánico, te da terror, y corres a la primera esquina donde haya un oxo con gente, ¿no? Entonces, es muy importante que sepas que esos pensamientos, emociones o tensiones que aparecen cuando estás sola o solo, de todas formas van a aparecer. Lamento mucho decirte eso, ¿no? Pero es la verdad. Y no lo lamento, porque es lo mejor para ti, tiene que ser así. Tienen que aparecer esas tensiones, emociones y pensamientos. La cosa es de qué forma y qué tan rápido o qué tan alargado quieres que sea el proceso. Mientras más te distraigas y mientras más evites enfrentar todo eso que traes dentro, y mientras más te la vivas dependiendo de los demás, dejando que, cuidándote de no estar solo ni un momento, más tiempo te vas a tardar en enfrentarlo. Entonces, yo siempre he creído que más vale de una vez a estarlo cargando tanto tiempo. Entonces, revísalo, ¿no? Si te da mucha angustia esos momentos en los que la otra persona se va, y quizás después, no sé si te ha pasado, ya te sientes muy bien y muy feliz, pero se te olvida. Eso no es lo que te fijas o eso no es la conclusión a la que llegas. La conclusión a la que llegas es, es horrible separarme de los demás. Y no te das cuenta que después de esa sensación horrible quizás la pasaste bien. Pero bueno, normalmente así sería lo ideal que fuera con la codependencia. Que sepas que va a ser difícil la separación, pero no es difícil estar sola o solo contigo. ¿Sí? O sea, identifica si lo que te da miedo es la separación o si lo que te da miedo es el estar sola y solo. Si es ese vacío que se siente. Pueden ser las dos cosas, pero quizás una más que la otra. Entonces, bueno, pues esa es la razón de la codependencia por la cual nos da miedo estar solos. Y otra causa un poco más, ¿cómo te diré? Pues no es complicada, pero rara o poco común es que nos da miedo estar solos porque nos enfrenta a una realidad en la que nos damos cuenta que no podemos controlar a los demás. Y ahí te va, vamos a interiorizar un poquito más en esto. Si de pura casualidad tú de niña o de niño fuiste desarrollando habilidades para controlar a los demás, ya sea de manifiesto o sin que los demás e inclusive tú te dieras cuenta, cuando los demás se van a hacer su vida, a ti te genera demasiada angustia. ¿Qué significa esto? Quizás te has vuelto súper experta y súper experto en controlar inconscientemente a los demás. Quizás hasta con tu misma amabilidad o con un berrinche. O sea, los dos extremos, ya sea un berrinche extremo o el silencio total, son extremos de una misma línea que piden atención de los demás. Uno, haciéndose la víctima en silencio y otro, digamos, desde una parte violenta o agresiva y impositiva. Entonces, la otra es, una es no te preocupes, no te voy a molestar, pero de cierta forma acabo logrando que acabes haciendo lo que yo quiero. Y la otra es, mira, aquí estoy gritando, haciendo berrinche para que hagas lo que yo quiero. Es nuestro niño interno que qué es lo que quiere que hagan los papás, que le den atención y que no se sienta abandonado, que no lo hagan sentir abandonado. No es que tu niño interno o tú de niño lo hayas hecho por mala persona, por chantajista o por mala persona. No. O sea, lo haces porque estás necesitando algo y es la única forma que encuentras para obtenerlo. Entonces, aquí te tengo una mala noticia. No vas a poder controlar a los demás. No te hace bien querer controlar a los demás. No necesitas tampoco controlar a los demás para sentirte bien. Pero en el momento que te das cuenta que los demás hacen lo que quieren, que hacen su vida y que tú estás ahí sintiéndote mal y nadie te hace caso, pues obviamente que te sientes con el triple E de angustia que tenías antes. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que me dé una crisis ahorita y que se regresen todos. Ah, pero entonces pues me siento mal porque les arruiné la noche, porque los hice venir, porque... Entonces, andamos en esa ambivalencia entre sí necesito tu compañía y tu atención y al mismo tiempo me siento mal de pedírtela. Entonces, aquí tienes dos opciones o aquí hay de dos sopas. O aceptas que necesitas la compañía de los demás y se los pides como adulto. ¿Qué significa eso? En lugar de hacer berrinche, que significaría una crisis de ansiedad, se los pides desde antes, les pides la compañía a los demás desde antes, o de plano asumes y dices voy a aprender a estar segura y seguro, a sentirme bien, aunque sea en soledad. Entonces, los dos son válidos y yo te diría que intentes los dos. Intenta las dos cosas. Pedir que estén contigo, pero no desde la victimeza, no desde el... Ay, no puedo estar solo y entonces necesito estar contigo porque por ansiedad, como estoy enfermo, necesito que estés conmigo. Eso es disfraz, eso es victimez y eso no es adulto, por así decirlo. Y ahí la ansiedad te está sirviendo de mucho, de mucho, porque entonces consigo que los demás estén conmigo, que me pobreteen, que yo me vea víctima y que deje de asumir la responsabilidad sobre mi vida. Entonces, no. La idea es acompáñame porque de momento me está costando trabajo estar solo, pero al mismo tiempo trabaja en estar solo. O sea, no se vale que desde adulto o sin berrinche pidas, pero no trabajes en estar solo, ¿sabes? Tienes que hacer las dos cosas. Yo entiendo que de momento va a ser paulatino, va a ser gradual. Tienes que exponerte a estar contigo mismo de forma gradual y pedirle a los demás que te dejen, porque aquí esta codependencia es bilateral. O sea, la codependencia no es nada más tú dependiendo de otros. A veces sí, pero casi siempre se genera la codependencia donde el otro codepende contigo. Entonces, tú quizás funcionas como la parte víctima y la otra persona como la parte salvadora. Y a la otra persona le gusta ser salvador y salvadora. Y no te va a dar tanto chance de estar sola o solo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque le tenemos que pedir y ser muy fuertes en cuanto a decirle a la otra persona que necesitamos estar solo y sola. Y que por favor no corra a nuestro grito de ayuda ante el primer signo de llamado. porque quizás le pides estar solo a tu pareja por ejemplo o a tu papá o a tu mamá y te hablan a la media hora ¿cómo estás? ¿todo bien? Y tú un poquito nervioso no, ya voy para allá. ¿no? Entonces, necesitas también hablar de esto con las demás personas porque casi siempre cuando tenemos ansiedad pues obviamente que se siente tan horrible y te sientes tan mal que los demás también lo ven como que estás enfermo y entonces te van quitando todavía más poder. Y por amor o sea, por amarte y por querer ayudarte también te quitan poder las personas que te rodean al creer que no puedes o te lo quitan al exigirte que puedas. No es, no hay que irnos a los extremos acuérdate, el equilibrio es el punto importante con la ansiedad. Hay que hacer las cosas con equilibrio buscando el balance. Entonces, le pides a las personas que te rodean que te den chance de experimentar estar contigo solo y darte cuenta que no va a pasar nada grave pero que estén al tanto, ¿no? Que estén al tanto y entonces que te estén monitoreando pero sin correr a ayudarte hasta que tú digas la palabra clave, ¿no? Pero hay que ir alargando esos tiempos y que los demás también se vayan dando cuenta que sí puedes y que sí puedes estar contigo. Y lo más importante en esta exposición a estar solo y sola en realidad va a ser que te enfrentes a experimentar una crisis de ansiedad. ¿Qué te recomiendo en este sentido? Hay dos formas de hacerlo. A la valiente y así como decimos en México a la macha que te vas tú solo y te quedas tú sola un día completo y experimentas la crisis de ansiedad dándote cuenta que no te mató, que no te volviste loco, que no te saliste de control o lo haces pero con alguien al lado o sea, en el cuarto de al lado o en la casa de al lado o lo haces en un consultorio con un terapeuta o lo haces con alguien conectado en Skype. O sea, las formas son muchas. El punto es que necesitas vivir una crisis de ansiedad o un ataque de pánico al 100 sin salir corriendo al hospital o al llamado de los demás. El otro, digamos, que nada más está a tu lado para darte la mano más no para cargarte ni para empujarte. Sí, sí, hay que ver esa diferencia. Los demás van con nosotros en la vida para tomarnos de la mano y caminar hacia un mismo destino si es el que coincidimos. Pero no nos pueden cargar, no nos pueden empujar y tú tampoco puedes andar cargando y empujando a los demás o arrastrando. Tampoco. Entonces, en el momento que tú empiezas a tener algo tan difícil contigo y lo primero que haces es brincar hacia arriba y esperar que alguien te cache y que te carguen y que te ayuden, lo único que estás haciendo es decirte a ti misma y a ti mismo no puedo. Esto me supera, esto va más allá de mí y no puedo. Y la idea o lo ideal es que, ok, reconozco que esto está difícil pero sí voy a poder, o sea, si me está pasando es porque sí puedo y me voy a voltear y voy a pedir ayuda porque quizás hay cosas que no sé de cómo lograrlo. Sí, hay que, o sea, la diferencia es, ok, yo, por ejemplo, el día que tuve mi primer ataque de pánico al día siguiente fue, papá, me está pasando esto, necesito ayuda. Pero de cierta forma como que siempre supe que yo iba a poder con eso, o más bien yo sabía que yo era la que tenía que resolverlo, que los demás no me lo iban a resolver. claro que se vale recibir ayuda y que te lleven a terapia y que te traigan tu tecito y que te escuchen en las noches, que hablen contigo por teléfono, pero te tienes que ir deshaciendo de esos bastones o de ese agarre poco a poco para que dejes de colgarte de los demás, que esa es la codependencia y que empieces a darte cuenta que, de dos cosas, que el piso estaba abajito de ti y que no era tan alta la caída y la otra que tú podías y que tú puedes pisar y caminar tu propio tu propio trayecto. Entonces, si necesitas exponerte todo esto que estoy queriendo decir es que si necesitas exponerte a la soledad que significa estar contigo y dejar de pensarlo en tu mente como voy a estar sola o solo y cambiarlo por voy a estar conmigo y entonces si hacerte un plan de las cosas que vas a querer hacer contigo sabiendo que la separación inicial va a ser difícil y quizás dolorosa y esto es como un adicto como un adicto a la heroína a la a la marihuana a lo que tú quieras vas a pasar por un síndrome de abstinencia imagínate que tu droga son los demás los demás son tu droga dependes de los demás para sentirte tranquilo te sientes a gusto cuando estás con los demás no te preocupas de tus problemas te sientes protegido es tu droga nosotros podemos tener muchas drogas en la vida entonces si los demás son tu droga para desintoxicarte vas a tener que pasar por un síndrome de abstinencia esto significa que tu cuerpo tus células tu mente tus emociones no van a querer no van a querer que te liberes de esa adicción y te van a hacer todas las llamadas de atención y te van a poner todos los pies posibles para que recurras de nuevo a tu droga a la primera incomodidad y aquí lo que hay que precisamente enfrentar es la incomodidad es esa sensación de la estoy pasando fatal pero sé que no va a ser para siempre que va a durar poco tiempo que es un momento que se llama síndrome de abstinencia y va a pasar voy a llegar a un clímax quizás voy a sudar quizás voy a llorar me voy a invadir de miedo pero tengo que superar ese momento y cuando superes ese momento que la única forma de hacerlo es con mucha valentía y reconociendo tus fortalezas te vas a dar cuenta que tú como adulta y como adulto pudiste cuidarte a ti y a tu niño interior y ese ese es el objetivo final y en esta exposición a estar contigo misma y contigo mismo necesitas hacerte cargo de todo lo que puedas para hacerte sentir segura y seguro y con esto me refiero por ejemplo mi uno de mis mayores miedos de estar sola es que alguien se meta a la casa nunca me ha pasado eso pero casualmente si cuando yo era bebé a mis papás les pasó varias veces no es casualidad yo de cierta forma pues me he ido personalizando ese miedo entonces yo tenía que hacer todo lo posible para hacerme cargo de mi propia seguridad así fuera poner una silla truncada contra la puerta o poner candados en todas las puertas que daban al jardín porque me fui a vivir sola después de vivir con mis papás me fui a vivir sola varias veces y en estas veces pues claro que en las noches me llegaba terror y todas las imágenes de las películas que no he debido haber visto en mi vida aparecían desde mi inconsciente a mi consciente y me llenaba de miedo entonces lo que tuve que aprender en esos momentos es porque me ganaba la pena de hablarle a alguien y tuve que aprenderlo así fue hacerme cargo de mi propia seguridad y es lo mismo que te recomiendo en cuanto a lo que sea tú hazte cargo de tu propia seguridad de tú calmarte a ti misma por ejemplo de tú saber con qué cuentas para defenderte en cualquier caso tener un plan de acción en caso de sentirte mal el punto es de que tú sepas qué cosas vas a activar dentro de ti para cuidarte y protegerte y ayuda mucho imaginar que si tuvieras alguna persona o algún niño indefenso a tu lado qué harías para protegerlo entonces ese puede ser un siguiente ejercicio que anotes todas las cosas que tú harías por proteger a un niño o a un ser indefenso a tu lado y que todas esas cosas entonces lo empiezas a hacer por ti y de esta forma practicando exponiéndote poco a poco a la soledad te vas a ir ganando confianza y seguridad hasta que puedas estar más tiempo y por favor ponte a hacer algo que no te distraiga porque entonces nada más dura 20 minutos y regresa más fuerte el miedo sino más bien que te llene y te satisfaga de verdad esto no no lo quieras encontrar qué hacer en el momento necesitas tener el plan previo entonces supongamos vas a trabajar en el miedo de estar sola y solo le vas a decir a las personas que te cuidan normalmente denme una hora tal día y si una hora es mucho entonces 20 minutos tal día voy a estar conmigo mismo y lo que voy a hacer es acomodar mis fotos de mi álbum que me encanta hacer eso entonces ya tienes actividad ya les avisaste y tienes la certeza de que van a llegar a los 20 minutos pero y si no llegan a los 20 minutos híjole verdad qué difícil está esto bueno ahí entonces necesitas poner un colchón ¿no? decirle a los demás que lleguen en 20 y tú sepas que van a llegar en 30 minutos así poco a poquito ampliándola el tiempo hasta que llegues a más tiempo hasta que llegues al día hasta que llegues a una semana o bueno no te estoy diciendo que una semana te quedes contigo misma o contigo mismo lo cual también sería bueno pero que si tengas esos momentos amplios o sobre todo que estar contigo aunque sean 20 minutos no te genere inquietud y malestar y lo más importante va a ser que cuando estés contigo mismo y se te active la ansiedad pues ya hagas todo lo demás que les he venido platicando en el blog que es aceptar las sensaciones no querer controlarlas no resistirlas sentarte en el sillón como muchas veces los he platicado abrir tus manos y decirle ven a mí aquí estoy haz lo que quieras y si tienes que temblar tiemblas y tienes que llorar lloras y tienes que gritar gritas pero necesitas liberar eso que está queriendo salir de ti que es un volcán haciendo erupción y los demás lo único que han estado haciendo es ponerle un tapón a ese volcán pero la la lava sigue ahí y se está poniendo cada vez más caliente entonces es importante que te dejes hacer erupción como si fueras un volcán sabiendo que no necesitas de los demás para cuidarte o protegerte porque ¿qué crees? no estás en peligro ¿sí? estar solo no es peligroso aunque ya tengamos esa información en el cerebro aunque de bebés lo sentíamos así aunque como sociedad estamos hechos para vivir en comunidad no es peligroso estar solo porque tú tienes las capacidades de cuidarte aunque te sientas mal hay alguien que también alguna vez me dijo que que se enfrentó como a una situación difícil no me acuerdo cuál pero que se dio cuenta de su capacidad de respuesta ¿no? y es que así es el estrés cuando realmente tienes un peligro enfrente respondes y resuelves y lo enfrentas con la ansiedad crees que el peligro ahí está pero como no está nada más te atemoriza más entonces el punto es ese como enfrentarte y darte cuenta que los miedos los pensamientos y las emociones tan solo están dentro de ti y que tienen que salir y superar y superar esa brecha de incomodidad esa brecha ese lapso en el que alcanzas el clímax de miedo y de tensión y de desesperación y que te quieres salir corriendo y hablarle a alguien más y quedarte quedarte te tienes casi que que forzar a quedarte pero confiando y diciéndote a ti mismo estoy conmigo estoy a salvo estoy conmigo estoy a salvo y hacer cosas que disfrutes y que te gusten en el momento eso creo que es la pues la parte importante para superar el miedo a estar solo o estar sola que es superar el miedo a estar contigo al final del día creo que es atreverte a estar contigo atreverte a sentir todo eso que está queriendo salir dentro de ti dejar de distraerte con los demás dejar de creer que los demás son tu fortaleza y activar la fortaleza en ti y hay otro ejercicio que que me gusta mucho que es que pienses en todas esas personas que te hacen sentir seguro y segura y que describas escribas qué cualidades qué características les ves que a ti te dan fortaleza por ejemplo si a mí me daba fortaleza mi tía yo escribía a ver qué qué me qué me qué me inspira mi tía qué veo en mi tía que me hace sentir segura cuando estoy al lado de ella ah pues que es cariñosa que que es así como apapachable este que huele rico que 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 prepara de comer rico y creo que con eso entonces anotaba esas cualidades y que crees al día siguiente las hacía yo todo eso por mí ah pues voy a buscar oler rico me voy a me voy a poner un suéter así que me haga sentir apapachable me voy a poner mis pantuflas me voy a cocinar algo rico y entonces me voy a dar un abracito y me voy a me voy a hacer mi tecito y le voy a poner miel y me voy a meter en la cama y ver la novela porque eso era lo que hacía mi tía y yo no estoy en este a favor de las novelas pero lo hice un día y fue como que rico entonces es interiorizar lo que tú ves en los demás que te hacen sentir paz tranquilidad o seguridad porque que crees si lo ves en los demás es porque lo tienes tú lo tienes dentro nada más que está dormido no lo has activado entonces si lo ves es porque lo tienes si no no serías capaz de verlo sobre todo lo positivo o porque lo necesitas activar dentro de ti una de dos y desarrollar entonces desarrollalo activalo haz esa lista y sé tu propio papá tu propia mamá tu propia pareja tu propia tía tío, abuelita sobrino primo, cuñado nuera lo que sea activa todas esas cosas dentro de ti y hazlo para tu niña y para tu niño interior y en ese momento vas a ver si no que se te quita el miedo a estar contigo mismo y a disfrutar de tu propia compañía que ese sería el siguiente paso primero hay que enfrentarnos al miedo de estar con nosotros y después disfrutar el siguiente paso y también velo como experimento a lo que me refiero es hubo una vez cuando curiosamente dejé de necesitar pareja que fue cuando les he platicado que pasé como por este proceso de autoenamoramiento de mí misma que por primera vez en mi vida dejé de necesitar pareja no es que yo tuviera pareja en toda mi vida o sea yo casi no tenía novios pero si salía y andaba en constante búsqueda y era una necesidad no y como mujeres la verdad es que se vuelve una necesidad desde secundaria desde prepa es como todo gira alrededor de de a quién conociste y con quién vas a andar no entonces por primera vez en mi vida eso dejó de ser un tema me sentí totalmente satisfecha conmigo misma y me fui a vivir sola y según yo estaba súper bien y todo padrísimo y súper en paz pero esos momentos en los que salía del trabajo y decía ¿y ahora qué hago? ¿y ahora con quién me voy? a las 6, 7 de la tarde y empezaba a sentir como una angustia además hubieron varias veces que casi no tenía mucho dinero en la bolsa y entonces me acuerdo de una vez que dije bueno tengo 5 pesos pues paso al Oxxo y a ver que me compro por 5 pesos ¿no? y de verdad no tenía nada que cenar y entonces llegué y casualmente la vecina me regaló de lo que hizo de cenar pero llegué a eran como esas ganas de ay me quedo con la vecina no me quedo híjole no pero ya es tarde bueno me voy a mi casa ¿no? y ahí fue cuando me enfrenté otra vez como a esa sensación de o caída de 20 de estoy sola estoy sola y empecé y empecé a escuchar todos mis pensamientos y empecé a escuchar mis emociones y claro que me empecé a angustiar y claro que empecé a escuchar ruidos extraños y cerré tres mil veces la puerta rectificando y al final cuando pasando las tres de la mañana cuatro de la mañana que ya por fin se ya despierta y dejé de sentir miedo creo que fueron de las veces que más plenitud he sentido y que más paz he sentido porque me di cuenta que que pude superar todo eso yo sola porque sí casi siempre lo superaba recurriendo a alguien más ¿no? inclusive los ataques de pánico pues recibí mucha ayuda de todas las personas que me rodean entonces esa vez como que después de pasar y sí es cierta esa frase de que después del momento más oscuro viene la luz sí para mí sí ha sido cierta en muchas ocasiones y lo fue esa vez y me creerán digo a la semana algo así pues conocí a quien ahora es mi esposo pero yo siento que necesitamos pasar por eso antes de estar con alguien más porque si no se vuelve una dependencia se vuelve una necesidad se vuelve una exigencia después una víctimes y después de estar con él ya ahora tres años de repente se va y pues casi casi siempre estamos mucho tiempo juntos pero paso por esa pequeña incomodidad cuando se va pero después disfruto muchísimo estos tiempos conmigo e inclusive antes de tener a mi hijo buscaba esos momentos y él también ¿no? y era como necesito ese tiempo conmigo necesito sentarme a leer necesito sentarme a hacer mis cosas a disfrutar de estar conmigo y y de verdad que es lo que más te puedo recomendar que que te veas a ti misma y a ti mismo como la persona con la que necesitas aprender a convivir y no solamente eso sino disfrutar de tu compañía disfrutar de tu presencia ponerte a hacer cosas contigo como si fueras tu mejor amiga o tu mejor amigo y sentirte a salvo contigo que eso es lo más importante escribe todas las fortalezas todas tus cualidades todos tus dones todos tus talentos y todo eso activalo para para poder estar contigo haz los ejercicios que te propuse y haz un plan de acción si te recomiendo que lo hagas poco a poco pidiéndole a los demás esos espacios acuérdate que los demás seguramente también codependen contigo vas a necesitar pedirles esos espacios superar la brecha de incomodidad encontrar actividades que te gusten encargarte de cuidar a tu niña y a tu niño interior abrazarte protegerte decirte que tú te cuidas y enfrentar esos leones que salen en esos momentos de soledad y darte cuenta que era un gatito pidiendo que le dieras un cariño porque la verdad al final en eso se convierten los miedos en nuestro niño interior que quería atención y si es muy importante y te lo repito que reconozcas que muchas veces lo que estás haciendo con las crisis de ansiedad es llamar la atención de los demás no por por mala onda o como esta frase hay lo haces por llamar la atención y seguramente te ha chocado que te lo diga alguien pero muy en el fondo es verdad muy en el fondo es nuestro niño interno que que no se siente satisfecho con con la atención que ha recibido y la está pidiendo entonces cierro con este punto que es el más importante que es cómo tú te vas a poner atención a ti misma y a ti mismo en qué te has dejado de poner atención crea conciencia en eso para que empieces ahí a ponerte atención a ti qué es ponerte atención desde cortarte las uñas hasta preguntarte cómo estás hablar contigo en el espejo platicarte escucharte ver qué estás necesitando y hacer todo lo que está en tus manos para necesitarlo por eso ese es otro tema que es cómo responsabilizarte de ti misma de ti mismo y y con eso poniéndote atención seguramente vas a dejar de gritar gritarle a los demás con la ansiedad que te la pongan entonces son para concluir creo que dos puntos principales que es ponte atención y aprende a cuidarte a ti misma y a ti mismo en el sentido de que tú te proteges de que tú estás a salvo contigo acuérdate que la seguridad que te dan los demás tú crees que te la dan pero en realidad quien se siente seguro junto a ellos eres tú eso significa que que el sentimiento de seguridad nace de ti o sea el otro no llega y te da una caja de seguridad y te dice toma tómatelo es una dosis de inyección para sentirte seguro no tú activas dentro de ti la seguridad porque tú crees que el otro te la da ¿qué pasaría si tú crees que tú te la das? ¿por qué no activarla estando contigo? yo creo que sí se puede nada más es cosa de intentarlo acuérdate hay que practicarlo hay que ser constante no porque no te salga la primera significa que no te va a salir después inténtalo cuantas veces sea necesario sentirte segura y seguro a tu lado contigo activar esa seguridad dentro y ponerte la atención que estás pidiendo y bueno pues lo que siempre les digo hay que dejarnos sentir las sensaciones las emociones pero con esta sensación de darles paso de dejarlas fluir dejar que salgan para que nuestro cuerpo libere esa tensión y nos demos cuenta sin interpretar sin juzgar y sin meterle cabeza que es tan solo una cosa que está haciendo nuestro cuerpo para sentirse mejor y recuperar el equilibrio y pues bueno te mando un afectuoso saludo espero que esta plática te haya ayudado y seguimos en contacto si necesitas más información al respecto hay un post que se llama como superar el miedo a estar solo en la página de desansiedad.com está el grupo de apoyo de desansiedad grupo de apoyo y la página de facebook y ya ya terminé la guía de los cinco pasos ya nada más estamos dándole los últimos toques al diseño y a la plataforma para que la puedas comprar en línea lo voy a anunciar en estos días yo sé que lo vengo prometiendo creo que desde que me embaracé pero pues si algo he aprendido con todo este proceso es que que hay que fluir que hay que respetar los tiempos que se van dando mientras yo haga mi mejor esfuerzo las cosas salen de la mejor manera posible entonces pues mantente al tanto y te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto pues ahora sí que especialmente hablando de cuando tenemos ansiedad y vamos a ver primero pues las causas o un poquito interiorizar en el tema y ya después las recomendaciones para superar este miedo obviamente pues de repente ya sabes te recomiendo ejercicios en el transcurso de de la plática y pues bueno yo espero que que esto te ayude mucho porque pues obviamente que es un tema que yo también por ahí ya pasé y de repente claro que vuelve a aparecer en momentos específicos pero digamos que cuando tienes ansiedad crees que eres inválido en cierta forma o que no tienes la capacidad de cuidarte a ti mismo y y obviamente que esto es equivocado ¿no? tenemos toda la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos e inclusive mucha gente me ha dicho es que es impresionante como cuando cuando se presenta la necesidad de que yo cuide a alguien más a pesar de que tenga ansiedad lo logro super bien entonces si soy capaz de cuidar a alguien más si soy capaz de enfrentarme y de resolver si soy capaz de responder ante una emergencia por ejemplo pero si se tratara de una emergencia personal ahí es donde creemos que no tenemos la capacidad para para enfrentarlo ¿no? entonces bueno vamos vamos punto por punto viendo de dónde de dónde viene este miedo de estar solo y básicamente viene de creencias creencias aprendidas pues donde está la raíz del miedo y donde está la raíz del enojo y donde no tenemos conciencia cognitiva por así decirlo tenemos interiorizados como bebés que estar solo es peligroso y por eso cuando dejas a un bebé en su cuna y te sales del cuarto empieza a llorar obviamente que no quieren porque no es que no quieran y te estén manipulando o chantajeando es que en su cerebro aparece la la alerta ¿no? de solo igual a peligro porque así lo hemos desarrollado y así fue como sobrevivimos entonces si aún así así digamos a ti se te se te fomentó mucho lo cual no te la tomes muy personal porque fue una moda y ha sido una moda hasta el día de hoy de los niños en su cama y en su cuna y en su cuarto y les ponemos su camarita y su su cosa para que los pueda escuchar en el mío y todos tranquilos y felices ¿no? y llega un punto que obviamente que el niño o el bebé se acostumbra ¿no? e inclusive el método estívil que dice que lo dejes llorar pues sí pero lo dejas llorar y va a dejar de llorar pero no porque dijo ah ok este llorar no no es bueno para mí y ya veo que mis padres están al lado y llorar no sirve de nada ya que aprenda a hablar les diré lo que siento no dejan de llorar por 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 digamos se rompe la confianza básica en el mundo en los papás y simplemente se rinden entonces si yo experimenté muchas de estas cosas y en mi interior llegué a la conclusión que estar solo o estar sola es peligroso pues obviamente que en mi vida adulta al estar sola mi hola hola buenos días buenas tardes o buenas noches les habla aquí Fabiola Cuevas transmitiendo para Radio Esencia en esta sección de Desansiedad y el día de hoy el tema es cómo superar el miedo a estar solo o a estar sola y hay dos formas de ver este miedo uno es miedo a estar solo en la vida en general o sea como como quedarte sin pareja o sin familia simplemente miedo a la soledad o sea de de tener esa necesidad de estar acompañado por alguien más y por el otro lado el miedo a estar solo en momentos específicos en los que tienes ansiedad o simplemente el encontrarte en momentos solo y sentir ansiedad por eso creer que estar solo es peligroso y de cierta forma las dos se parecen y y vas a ver que seguramente lo que te voy a platicar te ayuda para la otra porque me voy a enfocar específicamente en el miedo a estar solo en momentos específicos no tanto como solo en la vida o miedo a la soledad en la vida quedarte de viejito ahí abandonado en una silla en un asilo sino más bien estar solo en los momentos en momentos específicos y pues obviamente que al tener miedo a estar solo en momentos específicos le tenemos miedo a estar solos en la vida o sea si no le tenemos miedo a estar solo en un momento del día cotidiano por por miedo a tener alguna crisis de ansiedad pues no le tendríamos miedo a estar solos en la vida entonces por eso me voy a sí a especificar en el momento la ansiedad por separación que esa se da alrededor de los dos años la ansiedad por separación es cuando tú te das cuenta que estás separado y separada de tu mamá porque los primeros años de vida tú nuestra mente funciona como que te sientes uno mismo con tu figura que te está cuidando entonces si tú experimentas en este esta ansiedad por separación difícil si no recibiste el apoyo necesario si al contrario se te obligó a estar separado si se te decía ya no llores quédate en tu cuarto este si no fuiste entendido en estas necesidades y no superaste esta ansiedad por separación por la cual casi todos bueno pues la teoría dice que todos pasamos por ahí entonces puede ser que a los seis años volviste a experimentar algo de ansiedad después en la adolescencia y ahora en tu vida joven adulta y todavía un poquito más más atrás más atrás si tú de bebé recién nacido o a los primeros dos años de tu vida experimentaste que estar solo era peligroso y aquí te va algo muy importante que es que nosotros cuando éramos ahora sí que cavernícolas pues no nos separábamos de nuestros bebés porque realmente un bebé separado de su mamá o de su papá estaba en peligro o sea de verdad antes no había camaritas que pudieran ver de la cueva de al lado que todo estaba bien y el león no venía por ahí no existía eso entonces la mamá cargaba con el bebé para todos lados y se lo llevaba al trabajo y se lo llevaba a cosechar y se lo llevaba al río y a todos lados dormía con ellos y así entonces en nuestro cerebro muy primitivo que es donde las creencias aprendidas vienen de experiencias pasadas entonces por ejemplo si yo tuve una experiencia en la que estando sola se despertaron mis ahora sí que mis demonios o mis monstruos internos y me empecé a sentir muy mal y lo primero que hice fue correr y pedir ayuda pues interioricé la creencia de estar sola es igual a peligro ¿no? no debo de estar sola debo de evitar a toda costa estar sola porque porque es peligroso ¿por qué? porque cuando lo estuve me sentí mal eso puede ser por un lado de donde viene la creencia de que estar solo es peligroso por otro lado si nos vamos más, 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 más atrás puede ser que de bebés o de muy niños experimentamos algún momento de abandono de nuestras figuras paternas o maternas si eres mujer probablemente materna y si eres hombre probablemente paterno si experimentaste este abandono que también puede ser del otro lado pero pero casi siempre va en esta línea si experimentaste tú ese abandono dentro de ti se pudo haber generado la creencia de que estar solo significa sufrir porque experimenté un momento de sufrimiento al ser abandonada o abandonado entonces si tú en tu infancia tuviste un momento de abandono donde sufriste digamos que ahí fue donde sacaste el pegamento y dijiste estar solo es igual a abandono es igual a sufrimiento y debo de evitarlo a toda costa otro momento en el que se pudo haber generado una creencia todavía un poco más inconsciente o guardado en nuestra psique es cuando experimentamos